Amigos, acabo de checar la hora, es la 1.29 de la tarde de este domingo. Así pinta el zócalo. Ya las otras dos organizaciones que estaban ya se difuminaron. Nada más queda la carpa de Blanquita. Sigue recabando firmas. Entonces, yo ya no puedo decir que vengan a firmar o ya no puedo decir que vengan a una marcha. No puedo fomentar lo que acaba de pasar, no es de mi gusto. Porque no hubo buena comunicación entre toda la gente. Y esto es lo que provoca. Y después les explicaré cómo una marcha ya no debe de hacerse. Hay muchas formas de poder cambiar el mundo de hacer las cosas. Marchas, recolección de firmas ya no es lo viable. Si no se tiene bien la información bien correcta. Pero bueno, así está la situación aquí en el zócalo. Ahorita vamos para allá, que es a donde se fue mucha gente para buscar lo de sus firmas. Enseguida seguimos grabando. Ahorita vamos para esto. Gracias.